Sallé me creería de esta quiesa Es alguien, alguien no ha pensado Si tú sabes que era toda paz en la nuestra Cuánto me ha dicho bien, has sabido hablar No me sé escuchar, me tengo, voy a estar seguro Un hombre tuya no me sé escuchar Quisiera en un país has conocido Se ha hecho un país de unidad Ven a la lontana pobre La gente a pagar tu la voz a pez Si un sacerdote que ha venido a pedir Continúa a hacer lo que has hecho Gracias ¿Vale? 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 Salline, e gratitude En esta quiesa Es alguien, alguien no ha pensado Si tu sacerdote, paisa de nuestra Cuanto a ver el veneno ha sabido afalar No te has acordado, me tengo Puedo estar seguro Un hombre tuyo no te puedo escuchar Que espera en un país desconocido Se ha hecho en un país en la vida Ven a la lontana como te La gente para la altura va a saber Si tu sacerdote, que ven a romper Continúo a hacer lo que has hecho Si tu sacerdote, que ven a romper Vole a la lontana como te voy a romper Si tu sacerdote, mi te voy a romper Si tu sacerdote, mi te voy a romper Si tu sacerdote, mi te voy a romper Ven a la lontana como te Ven a la lontana como te La gente para la altura va a saber Si tu sacerdote, que ven a romper Continúo a hacer lo que has hecho Si tu sacerdote, que ven a romper ¡Suscríbete al canal!